Hola amigos, para este segmento van a necesitar su lápiz y un papel. Si tienes tu papel de escritura, usa tu papel de escritura en una de tus páginas. Maestra va a usar su papel y marcador. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, vamos a empezar. El libro que leímos fue La Casa de Kathy. En este libro, Kathy tenía una casa. ¿Y qué le pasó a su casa? Muy bien, la tormenta se la llevó. Entonces vamos a hablar aquí de La Casa de Kathy. ¿Cómo escribo? La. L. Oh, ¿qué fue primero? Mi nombre. Ay, maestra. Ma. E.S.T.R. Maestra, dedito, llamas. Llamas. Maestra, llamas. Tú escribe con lápiz. Yo escribo con marcador para que puedas ver muy bien. Agarra tu lápiz, tu papel que maestra te dio, ¿ok? Si no tienes este papel, recoge tu paquete en la escuela. Maestra, llamas. Y la fecha la puedes poner aquí si tienes espacio. Si no tienes espacio, está muy bien también. Pero si tienes espacio, la fecha es el 17. 17 de abril. Acuérdate, primero es el día. Luego el mes. El año es... Bien. 2020 o 2020. Vamos a empezar con nuestra oración. La primera palabra es la. ¿Cómo escribo la? L con la A. Muy bien. L mayúscula. La. La. Casa. Casa. No es con la K. K no, A, K no, A. K, K, K. Se oye casi igual, ¿verdad? Sí. Es como la C fuerte. La. K. Sa. Sol. Sol. S. S. ¿Qué letra es esa? S. Muy bien. S con la A. Ok, lea lo que escribió. La. Casa. De. ¿Cómo escribo de? Delfín. Delfín. D. D, D, D. Ponga tu dedito. Para hacer la D, siempre haces la C. Y luego palito. Así nunca va a ser una B. Acuérdate, tiene un pañal. Fuchi. Huele feo. D. La D con la E. ¿Qué? Hay que leer. La. Casa. De. ¿Cómo se llama la niña? Cati. 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 Esta sí tiene la C de koala. O de karate. Acuérdate, es mayúscula. Llega hasta arriba y hasta abajo. C. Cá. Vamos a llamar como I. La casa de. Cati. ¿Qué? Hay que leer. La. Casa. De. Cati. ¿Qué queremos escribir de la casa de Cati? Queremos decir, cuando se la llevó el viento. O cuando estaba nueva. Piensa. Se la llevó el viento. O cuando estaba nueva. Se la llevó el viento. Ok. C. S con la E. A mí ya no me cabe aquí. C. La. L con la A. Y. Llave. Llave. L. L. Como maestras llamas. Muy bien. Lle. Llevo. B de vaca. Bo. Llevo. Llevo. Podemos poner el viento o la tormenta. ¿Qué quieres poner? ¿La tormenta? Ok. La. L con la A. Ok. Vamos a leer lo que hemos escribido. Muchas palabras. La. La. De. Katy. Se. La. Llevó. 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 Tormenta. 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 Muy bien. To es la T con la O. Tor. Hay una R. Tor. Men. ¿Qué es la siguiente sílaba? Men. ¿Qué letras? M. M. Muy bien. M. Tor. Me. La E y la. Tor. Men. Nido. Nido. M. 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 Tor. Men. Ta. ¿Cuál es mi sílaba final? Ta. La T con la A. Ta. Tor. Men. Ta. ¿Ok? Y vamos a poner punto final. ¿Ok? A leer la oración. La casa de Katy se la llevó la tormenta. ¿Qué? ¿Aquí qué vamos a dibujar? La casa de Katy. Muy bien. ¿Ok? Primero hay que empezar con Katy o con la casa. Está bien. Podemos poner la casa. Es como un cuadrado. Le pongo una ventana o tu cuadrado. Luego como la letra T para la ventana. ¿Verdad? Y luego ella como que tenía aquí unas varillas. Su casa era como un verde azul. Entonces cuando vas a decorarla o dibujarla te recuerda esa parte. ¿Ok? Luego su casa tenía aquí un techo. ¿Verdad? Y el techo tenía muchas pero muchas terrazas. Se ponen aquí porque luego se fueron todas volando. Todo, todo el techo se fue volando. ¿Te recuerdas? Sí. Luego podemos poner aquí un de ese para su soporte del techo. Y a Katy la podemos dibujar aquí si quieres a un ladito. ¿Ok? Aquí va a estar Katy. Katy estaba viendo, estaba contenta. Yo no sabía que iba a pasar. Pobre Katy. Luego le pongo a hacer su dibujo. Tenía como un vestido Katy, ¿verdad? Katy no sabía que estaba pasando. Y estaba muy contenta. Se levantó muy feliz de la vida. Aquí está Katy. ¿Ok? Luego que había en el cielo. Una gran ¿qué? Una gran tormenta. Mis nubes las voy a colorear de color gris. Porque era una tormenta grande, grande. Habían muchas nubes. Recuerda, muchas, muchas nubes. ¿Ok? Y a lo largo también había como que iba a ser como así. Como un tornado, ¿verdad? Sí. Entonces, esta era la casa de Katy. Katy tenía aquí, era como tierra. Y luego habían unos pastos. Había muchos pastos, ¿verdad? Sí. Luego le puedo poner un árbol. Recuerda lo que dijo mi sponsor. Pones en tu dibujo y en tu escenario. Oh, y tenía su perrito, ¿verdad? Aquí podemos dibujar el perrito de Katy también. Muy bien. ¿Qué, amigos? No olvides dibujar y agregar color. Recuerda, era una tormenta. Esta es la casa. Esta es Katy, su perrito y las nubes que vinieron a destruir la casa de Katy, ¿verdad? Vamos a leer. La casa de Katy se la llevó la tormenta. ¿Ok? No olvides tomarle foto y ponerlo en Class Dojo. Léa la versión a tus amigos, a tu mamá, a tus primos. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego.